Buenas, buenas, buenas noches a todo el país y bienvenidos al último sábado de 2019. Exactamente, sean todos bienvenidos a KIE7. Adelantamos la fiesta de fin de año. Y arranca ella, la reina de las redes sociales. Recibimos a Isamarra. El tono favorito de Año Nuevo, ¿sabe por qué? Porque el blanco atrae paz, atrae pureza. Y en esta ocasión, Isamarra lo ha combinado con un toque de sensualidad. ¡Uy, cayó! Disculpá, ¿sabe qué? Esto de aquí es una cábala. Ahora yo la voy a hacer también. Es una cábala. Una nueva cábala. Te caes para dejar todo lo malo atrás. Ahí está nuestra preciosa Isamarra. Y además de caerse, Isamarra, podría estar mostrando una tradición. Vestirse de blanco en Año Nuevo que tiene que ver con la buena salud, alejar las enfermedades y atraer las buenas energías. ¡Mírala ahí! ¡Mira, mira lo que está haciendo! Es que ustedes no saben que tienen que colocar dinero en los zapatos. Tienen que colocar un billete en tu zapato antes de las 12. Para que el próximo año tengas mucha abundancia en dinero y en otras cosas. Lo que me falta es prosperidad, abundancia y mucha economía. Yo decido tomar las lentejas porque necesito eso en mi vida. Voy a hacer la cábala de las maletas. Consiste en que a las 12 de la noche tienes que agarrar la maleta y darle una vuelta a la manzana. ¿Cómo es la cábala de las uvas, Tati? Por cada uva se pide un deseo. ¿Ya? 12 uvas. ¿12 uvas? ¿Por qué son 12 uvas? Porque se piden 12 deseos porque a las 12 de la noche son los 12 meses. Esta cábala sirve para sacar toda la negatividad de la vida, en este caso de mi vida. Entonces la cábala se realiza que desde la puerta de mi casa tengo que lanzar el vaso de agua hacia la calle. Quiero barrer igual para mí. ¿Quiere barrer? Ajá. La mala energía claramente que dejó Toto ahí en la casa. ¡No barran el estudio! ¡No barran el estudio! Es tener el salero lleno. Este está bien. ¿Y ese lo guarda la cartera? Esto es signo de abundancia. No, en caso de que el salero esté vacío... Entonces usted como 20 salero, ¿no? Le damos la bienvenida a la mujer más hermosa de la televisión boliviana. Con ustedes recibimos a... ¡Alobel! ¡Guau! ¡Espectacular! ¡Maravillosa! ¡Para, para! ¡Ah! ¡Maravillosa! ¡Espectacular! Con un escote en Súper B. Todas nuestras gladiadoras y nuestras presentadoras luciéndose con este Betito. Con tendencia para fin de año, Betito. ¡Cábalas de todo! ¡Se presenta en el escenario número uno de todo Bolivia! ¡Eres MC Beto! ¡Arriba suena! ¡Se armó la fiesta de esta noche! ¡Muévelo, muévelo! ¡Qué sabrosa! ¡Muévelo, muévelo! ¿Cómo lo hace? Ven a bailar. Ella no está abusando, novio. Quiere salir a rumbear. Quiere olvidarse de ese bobo. Con calma. Yo quiero saber cómo ella lo menea. Me parece bummer. Es una asesina. Me pide la pita, vente, llámelo que sea. ¡Ale a esta bum bum girl! Con calma. Yo quiero saber cómo ella lo menea. Me parece bum bum girl. En adrenalina, me pide la pita, vente, llámelo que sea. ¡Dice!